El 16 de octubre de 1945, 42 países tomaron la iniciativa en Kenbeck, Canadá, a fin de crear la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Al hacerlo, dieron un paso importante en la lucha perpetua del hombre contra el hambre y la malnutrición. A través de la creación de la FAO, se dotaron y dotaron a otros muchos países que iban a ingresar en la organización de un mecanismo por el que los Estados miembros podrían ocuparse de una serie de problemas que son una fuerte preocupación importante para todos los países y para todos los pueblos. Así pues, la FAO se fundó en 1943 en Hot Print, Estados Unidos, durante la Conferencia sobre la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas y se instituyó oficialmente durante el primer periodo de sesiones en la Conferencia de la Organización que celebró en Kenbeck, Canadá, en 1945.